Estamos con Gaspar Caparro, jefe de equipo de FERCA Agroentorn, empresa responsable para plantación en el live de los asientos verdes en Barcelona, Vila Arcanza y Samboy. Gaspar, buenos días. Hola, buenos días. Estamos aquí en el primer día. ¿Cómo ves la situación para plantar? Bueno, pues estamos trabajando en un sitio que la situación es muy difícil, porque es un terreno muy pedregoso, un terreno tipo priorat, con mucha piedra, y donde lo importante de la plantación es buscar el sitio donde haya más tierra para poder enterrar bien el cepillón. El cepillón de la planta tiene que estar en muy buenas condiciones, como se ve en esta misma, y muy húmedo, porque debido a que tenemos el clima muy seco estos días, y esto es la base fundamental de que la planta, los primeros días, soporte el estrés hídrico. Porque no ha llovido en tres meses, ¿correcto? No ha llovido en tres meses. Quiere decir que este año la plantación es mucho más difícil que el año pasado, porque la tierra es más dura, ¿no? La tierra está más seca, está más dura. Vemos también aquí otra exigencia, si vemos detrás de ti el terreno que está muy inclinado, como podemos ver. Esto dificulta los labores, ¿verdad? Esto dificulta mucho más las labores, claro, porque trabajar en pendiente no es lo mismo que trabajar en un sitio llano, evidentemente. De acuerdo. ¿Aquí qué estamos plantando, por ejemplo, para dar una idea? Estamos plantando el kercus uber, la encina, el alcornoque, el avellano, el coriolus avellana. ¿Y este qué es? ¿Una combinación entre árbol y arbusto? Sí, pues árbol y arbusto, pues el árbol, pues su misión va a ser la de fijar las raíces muy hondas y va a crecer, mientras que el arbusto quedará en hacer bosque más bajo. De acuerdo. Bueno, pues vemos aquí el trabajo adelante en los próximos días y ese es solo uno de los bancales que van a tener que plantar los chicos de Cerca Agroentón. Les deseamos mucha suerte y gracias. Muchas gracias.